Las luciérnagas de Cupala La noche, sacudí el polvo oscuro, soltaba sus negras trenzas sobre la tierra, y como una madre protectora, se ocultaba en el bosque para cuidar el sueño de la naturaleza y de los hombres. Era una noche hermosa, tratando de eliminar todo indicio de tristeza, borró el cielo todos los indicios de las nubes, haciéndolo brillar con miles de estrellas de colores. Tan bello era el brillo de aquellos eternos ojos del cielo. Temblaban como las olas de mariposas diamantinas, tejidas de rayos de luces. A lo mejor, no solo se movían en lo alto del cielo, sino, a lo mejor, también estuvieran cantando sus canciones mágicas, cuyos sonidos no alcanzaban la tierra desde los abismos celestiales, porque las estrellas se encontraban demasiado lejos. Sin embargo, lograban iluminar la noche y dispersar la oscuridad para aquellos caminantes que se atrevían a desplazarse por el bosque en plena noche e infundir la seguridad y la esperanza en sus corazones. Y si alguien despertaba repentinamente en medio de una noche como esta, se sentía feliz y no ocultaba su júbilo, expresándolo en voz alta. Aquella noche, un hombre caminaba por el bosque en busca de la flor del helecho, pues como se sabe, sus íneas flores se abren únicamente en la noche de Kupala. Muchos hombres estaban buscándola, pero nadie pudo encontrarlas, pues en realidad los helechos nunca han florecido desde su aparición sobre la faz de la tierra. Sin embargo, aquel hombre concreto sí pudo encontrar una flor del helecho, ya que no era un hombre real, sino el personaje de un cuento mágico. Todo es posible en un cuento. Aquel hallazgo lo hizo muy feliz, porque a partir de entonces la paz y la alegría siempre reinaban en su alma y se había vuelto inmune a todas las desgracias y golpes del destino. Además, comenzó a oír las voces de la naturaleza y entender todos sus secretos. Caminando por el bosque, el hombre escuchó la conversación de los árboles. Entonces, se detuvo frente a dos robles seculares que crecían en la linde del bosque. La noche, el silencio y el brillo de numerosas estrellas parecían haberla asumido en un estado reflexivo. La vida es interesante, decía uno de los robles. Es el hecho de que, a pesar de obedecer a ciertas leyes determinadas, siempre se transforma y abre nuevas hojas. Por mucho que vivamos, nunca dejaremos de sorprendernos. Es la sabiduría de la vida, hermano Roble, contestó el otro árbol. A lo mejor, nuestros descendientes lejanos si logren percibir toda y esta diversidad de la vida hasta el fondo. Creo que no. Mira, estamos aquí desde hace siglos. A medida que nos elevamos más y más, más amplio se vuelve el horizonte que vemos. A mí, personalmente, me encantan todas estas estrellas. Su brillo fascina y a la vez atrae. No veo en esto nada admirable, viejos tontos. Ja, 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 ja. Sonó repentinamente una tercera voz, aguda y fina. Bajo las raíces de los robles, el hombre miró bajo sus pies y vio entre las raíces y sobre la hierba se arrastraban y se arrastraban numerosas luciérnagas. Eran unas criaturas muy simpáticas. Sus cabecitas eran negras, a lo mejor oscurecidas por la misma noche que estaba aquí, cerca, maravillada por la música del silencio y de los sonidos de la naturaleza. sin embargo, las pancitas de aquellas luciérnagas irradiaban una luz verdosa tan trémula y suave que era preciso forzar la vista para discernirla. El hombre comenzó a prestar oído a la conversación de las luciérnagas y pronto se dio cuenta de que una de ellas se diferenciaba de sus congéneres. Era igual de pequeña, pero su pancita era un tanto más gruesa, por lo que su luz resultaba más brillante. Sentada sobre el tronco del roble, se preparaba a pronunciar un discurso frente a la comunidad de las luciérnagas y finalmente dijo Hermanos, en este mundo hay muchas luces, pero su tiempo ha pasado. La vida no se detiene en un mismo sitio, tal como lo acaba de decir este roble. Así que la luz y el fuego también adquieren como el tiempo formas distintas. Son errores, nada más que errores. Al oír las palabras de este viejo roble berreí, imagínense, amigos, le encanta la luz de las estrellas y es capaz de contemplarla toda la noche, sin prestar ni menor atención a las otras luces, las que brillan ahora mismo sobre su propio tronco. Ni siquiera se fija en nosotros. ¿Acaso no somos aún más hermosas que las estrellas? Dímelo tú, luciérnaga, sentada sobre la hoja de fresa salvaje. Estoy aquí, le respondió otra luciérnaga. Mírenla, ¿no ven lo hermosa que es? Qué luz tan tierna, tan viva, con cuántas tonalidades y matices. En cambio, ¿qué es el brillo de una estrella en comparación con nuestras luces? Es una luz muerta, fría, engañosa, como el fuego fatuo. En cambio, nuestras luces son la vida pura, la poesía de la vida, en pleno sentido de esta palabra. Esto es lo que son nuestras luces. En aquel preciso momento, bajo las raíces del roble se escuchó un susurro entre las hojas secas y era una lagartija. ¿Y para qué sirve tu luz? Le preguntó la lagartija. ¿Cómo que para qué? Se sorprendió la luciérnaga. Ante todo, nos sirve a nosotras mismas. Creamos toda nuestra belleza de luces y esto y esto nos hace sentir felices. Nos importa un bledo el sol, la luna, las estrellas y todas esas fogatas alrededor de las cuales bailan durante esta noche los tontos campesinos. Somos el sol, la luna y las estrellas para nosotros mismos. Ja, 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 se rió la noche. Mis adorables luciérnagas, dicen que el sol les importa un bledo, pero en realidad son sus pequeños reflejos. ¿Acaso es buena actitud? Bueno, hijos míos, pueden divertirse ya que es su hora, pero apenas me retire de este mundo todas sus luces se apagarán ante la luz del día. Él también se rió. Queridas luciérnagas, si me alejo a sólo dos pasos dejaré de ver sus luces. El hombre podía entenderlas, pero la lengua humana era incomprensible para las pequeñas luciérnagas. de la luz de la luz de la luz de la luz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.